Música Muy buenas a todos chicos Soy RevengeKiller Y hoy vamos con el primer combate VGC del canal ¿Por qué? Porque ya sabéis que ahora viene el torneo de VGC Hay que prepararse para él No sé cuando veréis este vídeo Pero lo estamos grabando el día de la inscripción Así que vamos allá Aquí lo tenemos Vamos a darle a que sí Y nuestro combate en directo Evidentemente entre comillas por supuesto Va a ser de nuevo contra Guille Un grandísimo entrenador Que nos va a poner las cosas súper difíciles Y más sabiendo que somos unos auténticos nobs Porque lo somos Somos unos auténticos nobs Y la verdad que él también me ha dicho que lo es Así que esto da gusto Yo nunca jugué dobles Él nunca jugó dobles Con lo cual esto Madre mía Madre mía En fin Vamos a ver que sale de aquí Que yo creo que no puede ser absolutamente nada bueno Va a ser bastante interesante Pero bueno Vamos allá Vamos allá Vale Él tiene a Tapu Koko A Porygon 2 Ojito con Porygon 2 Que la verdad yo debería haberlo metido también Pero bueno Vale Luego tenemos a Bikabolt A Tapu Bulu O a Tapuñalo A Marwak Darola Y a Oranguru Ya dos posibles Pokémon Que tengan espacio raro Con lo cual hay que pararlos Pero duro Hay que pararlos muy muy duro Con espacio raro No le puedo golpear con Mimikyu Madre mía Willy Madre mía Willy Vamos a salir Con Papu Con Tapu Koko Si Y con Papi Chulo Malo será Malo será Que meta El espacio raro Así que venga Allí está Venga Kille Contra Afrodita Ya os digo Que voy a subir Ese combate Aunque pierda 6-0 Me da exactamente lo mismo Es la primera vez Que juego VGC La primera de toda mi vida Así que Va a merecer La pena Vamos a ver Que estrategia Nos marcamos Porque vamos un poco O sea La estrategia que tengo Es bastante aleatoria O sea Bueno Aleatoria La he copiado Pero quiero decir No es pensada por mi O sea Bueno La he copiado Evidentemente Los chispazos Con el Marwak Vienen muy bien Básicamente O sea No hay que ser No hay que ser Albert Einstein Para saberlo Ni nada por el estilo Pero bueno Vale El Wow Tiene la semilla La semilla Perfecto Como me imaginaba Que es lo bueno Que tenemos para rayos Con lo cual Va a tener que hacer Un cambio chicos Va a tener que hacer Un cambio Si o si Y lo más probable Es que sabiendo Lo que tiene por ahí Vaya a meternos Vale Vamos a hacer brillo mágico Porque no Nos va a meter A su Marwak O sea Uno de los cambios Va a ser Por su Marwak Fijísimo Pero fijísimo 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 Willy Fijísimo Vale Y por quien nos meterá Su Marwak Por Bicavolt Tiene la Espera Que puede aprender Bicavolt a todo esto Lanza llamas Bueno No me puede pegar Por lo menos Con eléctrico Bueno Está bastante bien Vale Vamos a suponer Que lo va a meter Por su Tapu Coco No No ha cambiado Vale Hacemos brillo mágico Perfecto Él también hace brillo mágico Me va a quitar Me imagino que lo mismo Wow No es muy eficaz Vale Hueso sombrío Se va para casa Y Y sinceramente Ahora mismo Ahora mismo En pleno Grabando así No se me ocurre Que pueda hacer Ese Bicavolt Energy Bola Vale Energy Bola No me va a hacer nada En teoría Caray Caray El ataque especial De este Bicavolt Que como aguante Como aguante un ataque Te da problemas Te da muchísimos problemas El Bicavolt Bueno Ya tiene a Tapu Coco En la calle Y ahora nos saca A Porygon 2 Wow A Porygon 2 Con Bicavolt Ojito Ojito De otro brillo mágico No nos lo cargamos Y tengo miedo Que se haga protección Lo más seguro Es que se haga protección Con alguno Vamos a ver Que podemos hacer Esto no No va a ser fácil Ahora No va a ser nada fácil Ahora de hecho Vale Yo creo que se va a hacer Protección con Bicavolt Podría hacerse protección Con Bicavolt Y al mismo tiempo Espacio raro Con Porygon 2 Es que no puedo cambiar A los dos Porque es que Si no me va Es que me lincha Me lincha Como haga el espacio raro Es que me acaba ganando El combate Tengo que ir con todo Tengo que ir con todo Con todo Con todísimo Pero tengo miedo Que se haga protección Con Porygon 2 Vamos así Vamos así Le he hecho hueso sombrío A Bicavolt No sé Es que tengo miedo Que se haga protect Y no se la he hecho Pues la he liado La he liado Porque tenía que haberle atacado Al otro Aparte soy más rápido Y ahora se va a tirar El espacio raro Problemas eh Problemas en el paraíso Chicos Problemas en el paraíso Que ahora se va a tirar No No se tira espacio raro Pero esto que es Me quedo a 6 de vida Pero madre mía Pero que suerte Pero que suerte Estoy teniendo Como puedo aguantar Con tan poquita vida Vale que Porygon 2 No sea el cristiano Ronaldo Del ataque especial Pero tampoco es tan malo O sea Vale ¿Saca Oranguru? Pues menos mal que no me hizo La Predit Y no me lo sacó antes Porque Porque podía ser buena Podía ser muy buena esa Vale No sé si debería cambiar A Tapu Koko Vamos a ver si tiene algún Pokémon Que me Outspede Marwak no Pero bueno Tampoco puede hacer gran cosa Contra Marwak No sé muy bien Porque no me sacó a Marwak Antes de todos modos Bueno Sí, sí sé muy bien Porque no me lo sacó Vale No me queda otra Que seguir haciendo Brillos mágicos Ya no Ya no voy a cambiar A mi Tapu Koko Me da igual Me da exactamente lo mismo Así que Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vale Voy a ser más rápido Que los dos Pokémon Así que Uf Uno de los dos Ahora protet Uno de los dos Ahora protet Venga Voy a por Porygon 2 Con todo Voy No hace protet Pero es el primer equipo Que veo sin protet Por Dios Yo Yo no estoy haciendo protet Porque simplemente Estoy viendo que soy más rápido Que ellos Y no me compensa hacer protet Revientalo Lo que aguanta ese bicho Madre mía Lo que aguanta ese bicho Y lo que va a aguantar Evidentemente Ahora se tirará en recuperación Y la liaremos La liaremos Pardísima No No se ha tirado Recuperación Muy mal Muy mal Porque me podía haber Estaleado de lujo Eh También me llama Muchísima atención Que no tenga espacio raro Eso sí Porque es que Le venía Le venía Vamos O sea Mejor Imposible Eh Uf Yo me he dado cuenta Que tengo muchos Pokémon Que son especiales Digo Físicos Ostras ¿Cómo tengo tantos Pokémon Físicos Tengo demasiados Pokémon físicos Demasiados Son demasiado No me gusta No me gusta Son demasiados Pokémon físicos Para el equipo Son muchos Pokémon físicos Vamos a tirarle Las drenadoras Oranguru Y por Dios Vamos a cargarnos A ese maldito Porygon 2 Antes de que Se haga recuperación Y nos instale Que si se hubiera tirado Recuperación Nos iba Nos iba a dar Muchos problemas Eh Muchísimos problemas Nos iba a dar Pero bueno Vamos allá Ahora Sabemos que somos más rápidos Sinceramente Con Bacaburra No tengo ni idea Si soy más rápido No que Oranguru Yo creo que Yo creo que No voy a decir nada Porque no lo sé Realmente no lo sé Y no voy a hacer el idiota Vale Retira a Porygon 2 No sé muy bien por qué Y pone a Ganondorf Vale Va a ser Enviteigno contra Enviteigno Con lo cual no va a estar tan mal Ahí está Eso sí Como no me Como no me cargue ahora su O sea Como él no me reviente Al mío Y aunque me lo reviente Da igual Aunque me reviente A Marowak Va a tener problemas igual Vamos a ver si me ha atacado A Marowak Psíquico A Marowak No Perfecto Psíquico A Marowak Bien Eh No le favorece No le favorece El cambio en absoluto Vale Le tiro las ordenadoras Perfecto Claro Ya decía yo Porque le he quitado Tampoco Tiene el reflejo O sea A pesar de que Le ha sacado Imaginaos lo potente Que es un Marowak Que pena Su lentitud Pero os enseñaré Una estrategia Con Marowak Que os va a gustar Muchísimo Vale Este es el equipo Que voy a llevar Al torneo Y no me gusta O sea Estoy viéndolo ahora Es que no lo testé O sea Lo hice Pero no competí Nunca con él No competí Ni una sola vez Con este equipo O sea Es lamentable Es bastante patético Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vale Vamos a hacer Protect Por supuesto Ey Que iba a hacer ya Terremoto Iba a hacer terremoto Y no sé si quiero Hacer terremoto Uff Va Si Lo tengo ganado Lo tengo ganado Chicos Ya veréis por qué Seguramente meta ahora A Tapu Bulu Yo voy a hacer terremoto Igual No sé si mataré A Ganondorf Porque está el reflejo Y no sé si lo mataré No sé si lo mataré Pero Está Puede meter a Tapu Bulu Para Para que el terremoto Quite bastante Menos daño Del que quitaría Vamos allá Se lo está pensando mucho Yo me he protegido Con Celestila A ver qué pasa Vale Me protejo Y vamos a ver Si me ha hecho Invite a Celestila O no Hacemos terremoto Que yo te digo Que la aguanta perfectamente Y lo normal Que hubiera sido Pues hacer Invite a Ignio Y hacer mandato Con Oranguru Eso me imagino yo Que sería lo normal Lo lógico Así que perfecto Ganondorf Lo resiste Mandato Mandato Ostras Que es más rápido Que fail Bueno En este caso Dio igual Porque me he protegido Pero fue un fail De los gordos Era más rápido Era más rápido El Oranguru Que el Marowak Y eso nunca puede ser así Oranguru Siempre tiene que ser más lento Que al Pokémon Que le hagas mandato Si no Evidentemente No le puedes hacer mandato Obviamente Vale Vamos a hacer Cuerpo pesado A Ganondorf Y terremoto ¿Por qué hago cuerpo pesado A Ganondorf? Por si cambia A Tapu Bulu Por eso lo voy a hacer Yo creo que si cambia A Tapu Bulu Bueno no Sabiendo que es más lento Oranguru Lo hubiera cambiado Por Oranguru Pero bueno Digo más rápido Oranguru Lo hubiera cambiado Vale Se protege Pues perfecto Turno Turno ideal Tío Turno ideal Va a palmarla Y le hubiera hecho Le hubiera hecho Vale O sea Ya está Ya está El combate está ganado Está ganado ya Pero bueno Quiero Quiero recalcar esto Quiero recalcar Que es el primer combate De ambos En VGC O sea No es Ni que uno sea bueno Ni que uno sea malo Ni nada por el estilo O sea Simplemente es el primer combate De cada uno Un VGC Y punto Ya está Estamos aquí para testear Que es lo malo Yo no sé si registró Su equipo Yo sí registré el mío Que bueno No sé cómo se ve desde fuera Yo desde dentro No lo veo tan OP No lo veo muy OP En mi equipo Pero quizás sea Que no lo sé jugar demasiado bien Pero bueno Ya veréis ahora Qué interesante va a estar esto Vamos a hacerle Cuerpo pesado Oranguru Por ejemplo Sí Cuerpo pesado Porque aunque muera Vamos a hacerle Puta nocilla A Tapu Bulu Ahí está Tapu Cómete toda la nocilla Cómete todo el bocadillo Cómete todo lo que tengo Para ti Me cago en la vara Ahí está Lo hacemos Un por cuatro Pero el reflejo Le permite aguantar Perfectamente Y el astral drenaje Nos va a linchar Nos va a linchar Nos va a linchar Que no se recupere entero Que no se recupere entero Que no se recupere entero Para que lo matemos después Uy Pues no lo vamos a matar No Ay sí sí Con la piel tosca Porque ahora va a recuperar Con el campo de Vale 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 Vida esfera Madre mía No Mandato Lo que mete ese poke tío Wow 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 Pues Willy Tenemos un problema Menos mal que se va a hacer dañito Doble daño además Que ahora se va a hacer daño Con el Con la piel tosca Y también se va a hacer daño con Ey con la vida esfera No Bueno Ahí está O no o no Ah sí Vale Pensaba que con el mandato A lo mejor no te hacías daño Con la vida esfera Yo os digo que nunca Realmente no No lo ¿Ves? No pensé esta jugada Estaba hablando de De que era nuestro primer combate Y no he pensado esta jugada Vale Nota mental Para la próxima vez Estar concentrado En que tienes a un oranguro delante Que antes te ha hecho mandato O sea ¿Qué haces? Benchkiller ¿Qué haces afro? ¿Qué demonios haces con tu vida afro? Con estos fails Tan absurdos Que no tienen Lógica ninguna Porque es que no tiene lógica O sea ¿Qué carajo acabo de hacer? ¿Qué carajo acabo de hacer? Es que no No tiene No tiene ningún tipo de sentido Lo que acabo de hacer Tío Vale Saca Porygon 2 Y nosotros tenemos ahí A Descarga Aumenta el ataque Yo le voy a bajar el ataque Vale Eh Porygon 2 Que no recuerdo ¿Veis? No recuerdo Es que se me va la olla Esto me pasa por no estar atento No recuerdo si era más rápido O más lento Porygon 2 Y lo que no quiero Es que se recupere Lo que me da miedo Así que por si acaso Bueno me da igual Lo voy a drenar Voy a drenar a Porygon 2 Y yo me voy a cargar En bitigna Tapu Bulu Porque soy más rápido Y no me la quiero jugar Lo más mínimo A dejar a un Tapu Bulu En el campo de batalla No Lo puedo No puedo No puedo Porque es que me revienta Todo el equipo que tengo No, 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 no Ahí está Tapu Bulu Se va para casa Me da igual Lo que me quites Mira exactamente lo mismo Lo que me vaya a quitar el recoil Y vamos allá Ahí está Pues se protegió Ay no, no Se protegió Se hizo recuperación Madre mía Esto de grabar así Es que no veo nada Pero bueno Ahí está Vale Le tiramos las drenadoras Pues esto ya es nuestro Porque no No me puede No me puede Por mucho que me estale No puede hacer nada Entre las drenadoras Y que tengo Sol matinar Y todo Y soy 2 contra 1 No, no No tiene nada que hacer Si hubiera hecho recuperación Antes si me hubiera dado problemas Realmente Porygon 2 Da muchísimos problemas Hay que tener mucho cuidado Con este Pokémon La verdad Así que Vamos a hacerle cuerpo pesado Y En principio Le voy a hacer en Vitaigno A ver si lo bajo Porque no sé Si con No sé si Si sigue activo todavía El reflejo No lo recuerdo Pero bueno Vamos a ver si sigue activo No Y si no sigue activo Lo cargaremos Y si sigue activo Pues no Evidentemente No Vale Venga Ataca Ataca que no tienes mucho que pensar Que solo tienes un Pokémon Venga Vamos allá Ahí está En Vitaigno Debe seguir el campo activo Porque no le he quitado nada Aunque bueno Porygon 2 lo aguanta todo Vale Me hace rayos Más rápido que yo Perfecto No me quita nada O sea Es así No me quita nada Le hago cuerpo pesado Y Porygon 2 Que se va para su casa Porque Celestina Pesa mil kilogramos Más que él Y no se va para casa Increíble Menos mal Menos mal Que se va rápido Con perrilla Que este Porygon 2 Es inmortal Es que es inmortal Este Pokémon O sea Tenerlo en el VGC actual Todos los equipos Lo tenían por algo Tanto a Porygon 2 Como a Como a Gastrodon Que yo no lo tengo tampoco Y Pero es que no No sabía quién quitar A mí me gusta este equipo Que estoy llevando Y no sé Me ha gustado bastante Bueno al final Aquí Ha quedado Un equipo O sea Un combate Un poquito Un poquito Inmaduro Por decirlo de alguna manera Pero bueno Sed conscientes de una cosa Es el primer combate Que echamos ambos De VGC Así que yo creo Que tiene bastante mérito Que por lo menos Hiciéramos algo Ya me está diciendo Por privado Que Se lo olvidó De ponerle Ahora en Guru Espacio raro Esto lo explica todo Y me encanta Veis Es que esto es lo que me gusta Que jugando Os deis cuenta De lo que falláis Es que es justamente Tal cual Lo que pretendo Así que Este combate Si que va a merecer la pena Subirse Ya solo por esto Ya merece la pena Ver los face Que cometimos Y sobre todo El darnos cuenta A nosotros mismos De que face Hemos cometido Y que nos falta En el equipo Es así como se aprende A mejorar Que ya sabéis Que yo Es justamente Lo que pretendo En este canal Que mejoremos En el competitivo De la manera Que podamos Así que Si os ha gustado Por favor Podéis dejarle Like al vídeo Ya sabéis Compartid en Twitter Con vuestros Coleguillas Y seguidme también En la fodita Y abajo PKM Y nos vemos En próximos vídeos Chicos Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!